¡Suscríbete al canal! Yo sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres perderme ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor te gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que tú aún me amas ¡Suscríbete al canal! Unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres perderme ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor te gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que tú aún me amas ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor te gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que tú aún me amas ¿A cambio de qué? Ella, que alza aunque le toque bailar Por rocumbia o no que caiga Ni le duelen las canillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que brinda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino Con paso fino me dice Con paso fino me canta Con paso fino me no solo bailo Compasso fino, compasso fino, dice Compasso fino, canta, compasso fino Yo solo bailo, compasso fino Compasso fino, Mario Rivera Beso niño Ella sabe que todos sabemos Que linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Compasso fino, dice Compasso fino, canta Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino, compasso fino, dice Compasso fino, canta Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino, canta Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino, compasso fino Compasso fino, dice Compasso fino, canta Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino Compasso fino, dice Compasso fino, repite Compasso fino, yo solo bailo Compasso fino Compasso fino, dice Compasso fino Esta noche mi casa se viste de gala Porque vendrá una reina a poseer mi corazón Esta noche se encenderán los faroles Que iluminarán mi casa adornando el balcón Y en la recámara pondré dos rosas en la lámpara Y en la puerta del barrio unas cortinas de color Perfumaré mi recámara con aroma de las flores Despediré la tristeza, se alegrará mi corazón Esta noche daremos gracias al cielo Por unir nuestras vidas en un solo corazón Esta noche no habrá barrera en nosotros Será el uno para el otro unidos en el amor Y en la recámara pondré dos rosas en la lámpara Y en la puerta del barrio unas cortinas de color Perfumaré mi recámara con aroma de las flores Despediré la tristeza, se alegrará mi corazón Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Cumbiambero de verdad Pero no es colombiano Su nombre es muy popular Guapachoso mexicano Tamaulipejo Matamorense Así es mi barrio Lindo y alegre De humilde gente trabajadora De oficios miles Hay un maestro, una doctora Son muy gentiles Un carpintero Un carpintero Un bonitario Un panadero Mi barrio en realidad Es toda una tradición Por su inglés y sin igual El sagrado corazón Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla En sus costumbres A tu reino Juan Alberto Capacito Un barrio en realidad Es toda una tradición Por su iglesia Por su iglesia sin igual En el sagrado corazón Barrio Capilla Ese es su nombre De maravilla En sus costumbres El dos gordos tan famoso De mi capilla Un paseíto Que es muy sabroso Que es envidia A un rocero A un raspero A un pesquero A un paletero A un pantero A un buen sangre A un pesquero A un pesquero A un buen tario A un carpintero Un carpintero Un diapero Así es mi barrio Lindo y alegre Esto es mi pueblo Barrio Capilla Cuanto te quiero La cinta llende Tu canto en paro Sin querer me di cuenta que ya dejé de pensar en ti Que ya no extraño tus besos ni deseo tu cuerpo y así soy feliz Me he dado cuenta también que tu fotografía no la he vuelto a ver No sé si esté guardada o si ande tirada, en realidad no sé Lo que te dije algún día que no te olvidaría pasó sin querer Ya se me olvidó Que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó Hasta como era el aroma del perfume que usabas Ya se me olvidó El aroma de tu cuerpo Ya se me olvidó Sin querer me di cuenta que ya dejé de pensar en ti Que ya no extraño tus besos ni deseo tu cuerpo y así soy feliz Me he dado cuenta también que tu fotografía no la he vuelto a ver No sé si esté guardada o si ande tirada, en realidad no sé Lo que te dije algún día que no te olvidaría pasó sin querer Ya se me olvidó Que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó Hasta como era el aroma del perfume que usabas Ya se me olvidó El aroma de tu cuerpo Ya se me olvidó Ya se me olvidó Que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó Hasta como era el aroma del perfume que usabas Ya se me olvidó El aroma de tu cuerpo Ya se me olvidó Ella sabe que me gusta Pero bien que disimula Cada vez que yo la miro Y un suspiro se hace notar Ya son muchas ocasiones Que ella se ríe conmigo Yo me hago el desentendido Para que ella siga igual Ella sabe que yo busco La oportunidad de verla Que siempre espero la hora Cuando llega y cuando se va Ella busca la manera De no demostrar conmigo Que también siente lo mismo Y vuelve a disimular Ella sabe que yo sueño Contenerla entre mis brazos De envolverme en tus cabellos De quedarme con sus manos Ella sabe que yo espero Que no tengo mucha prisa Porque yo sé que muy pronto Su boca voy a besar Muy pronto Ya merezco Ella sabe que yo busco La oportunidad de verla Que siempre espero la hora Cuando llega y cuando se va Ella busca la manera De no demostrar conmigo Que también siente lo mismo Y vuelve a disimular Ella sabe que yo sueño Contenerla entre mis brazos De envolverme en tus cabellos De quedarme con sus manos Ella sabe que yo espero Que no tengo mucha prisa Porque yo sé que muy pronto Su boca voy a besar Allá para la furia azul A sus órdenes gente A sus órdenes Alcanza Seguro Está Estimulado Síl In Síl Si me fue escapando de mis manos tu amor Y fue creciendo la ansiedad de volverte a encontrar Estando tú tan lejos siento tu calor Aunque me encuentre en otros brazos vivo pensando en ti Desesperadamente te quiero a punto de enloquecer te amo Eres el vicio de mi piel que yo no puedo desprender Aunque no quiera te sigo esperando Aunque me duela te vivo extrañando Regresa pronto a mi lado Sin ti voy a morir Se me fue escapando de mis manos tu amor Y fue creciendo la ansiedad de volverte a encontrar Estando tú tan lejos siento tu calor Aunque me encuentre en otros brazos vivo pensando en ti Desesperadamente te quiero a punto de enloquecer te amo Eres el vicio de mi piel que yo no puedo desprender Aunque no quiera te sigo esperando Aunque me duela te vivo extrañando Regresa pronto a mi lado Sin ti voy a morir Desesperadamente te quiero a punto de enloquecer te amo Eres el vicio de mi piel que yo no puedo desprender Eres el vicio de mi piel que yo no puedo desprender Aunque no quiera te sigo esperando Aunque me duela te vivo extrañando Regresa pronto a mi lado Sin ti voy a morir Desesperadamente te quiero a punto de enloquecer te amo Eres el vicio de mi piel que yo no puedo desprender Ya digo, pregunto La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita Ay, chiquitín, chiquitita Ay, moreni, morenita Ay, luna, qué bonita Qué bonita Maracaibo Yo conozco tus secretos Yo te he visto por la noche Conqueteando con el agua Yo te he visto gozar en la arena Una noche de gaita y palmera Tan rayosa la luna de Rosa Como en la rosa maracayera Ay, moren, little, 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 little Ay, moren, little, little, little La luna de Maracaibo Tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo Tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita Ay, chiquitín, chiquitita Ay, moren, morenita Ay, luna, qué bonita Lunita maracayera Yo conozco tus secretos Yo te he visto por la noche Conqueteando con el agua Los he visto gozar en la arena Una noche de gaita y palmera Tan rayosa la luna de Rosa Como en la moza maracayera Ay, moren, little, little, little La luna Ay, moren, little, little La luna Saludos con toda la comida Ay, chiquitín, chiquitita Ay, luna, qué bonita Ay, moren, morenita Ay, oye, mi lunita Ay, chiquitín, chiquitita Ay, luna, qué bonita Ay, morenín, morenita Ay, oye, mi lunita ¡Hey! ¡Parselos de Serra! ¡Ay, para los huevos! ¡Se la ha funcionado! ¡Un saludo! ¡Ay, chiquitín, chiquitita Ay, luna, qué bonita Ay, morenín, morenita Ay, oye, mi lunita Ay, chiquitín, chiquitita Ay, luna, qué bonita Ay, morenín, morenita Ay, oye, mi lunita Ay, chiquitín, chiquitita Ay, morenín, morenita No te pido perdón Es para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible mirar al pasado Y dejar de pasar Yo te pido que olvides De empezar de cero Sé bien que esta noche yo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero, aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, la perdí yo solo Y esta es la historia Allá por mi tierra Hay un caminante, que trae de la sierra Café y muy fragante Si los cafetales, curtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Es el cafetero, Juan Valdés Lo tiene dinero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés En el ochenta y siete Va por el sendero Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Café y muy fragante Si los cafetales, curtieron sus manos No tiene pesares Y es muy colombiano Es el cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Es el cafetero Es el cafetero Es el cafetero